Para nosotros es un ámbito súper importante, de hecho que hemos priorizado muchísimo en los últimos años y lo que creemos además es que si llegamos a la internacional nos permite diferenciar productos que son más fácilmente vendibles y luego las tecnologías que tenemos acceso ahora mismo creemos que nos haremos un mundo apasionante, tanto desde el punto de vista de Copernicus con la teletelección, como la sensórica ambiental, como los análisis genéticos de bajo costo, como el geoposicionamiento, el análisis geostadístico, en general yo creo que son un montón de tecnologías que antes no había en nuestra disposición y que nos permite diferenciarnos y ser más competitivos. Pues yo creo que las oportunidades son muy interesantes, el mercado latinoamericano nos está permitiendo que vayamos a trabajar con menos competencia del que tuvimos hace diez años cuando iniciamos nuestros procesos de internacionalización y luego yo creo que hay una muy trascendente que es las políticas europeas en materia medioambiental a nivel del Green Deal o de reglamentos de astronomía verde o similares que están generando o el futuro reglamento de renaturalización de la vegetación, creemos que nos abren unas oportunidades también el propio mercado europeo que van a necesitar de nuestros servicios mucho más de lo que estábamos generando ahora. Es decir, vamos a dedicar muchos más recursos en Europa a ámbitos que hasta ahora no se venían invirtiendo. Entonces yo creo que en ambos mercados las oportunidades que tenemos son importantes y es verdad que tenemos que ser proactivos y no dejarlas pasar. Creemos que los retos más importantes son elegir adecuadamente la especialización, la especialización que además está muy ligada a la competitividad en internacionalización, ganar tamaño, yo creo que es muy importante, como te decía antes, ganar tamaño porque nos vamos a tener que enfrentar unos retos mayúsculos incluso en la Unión Europea, en las oportunidades que nos plantea la Unión Europea y por último, yo creo que es conseguir cadenas de valor más amplias en nuestros productos, que al final está muy ligado a que consigamos mayor tamaño y mayor dimensión, que nos va a permitir afrontar todos estos retos y estas oportunidades que nos brinda el sector medioambiental en el mercado europeo en primer lugar y luego en otros mercados como el latinoamericano, que es el que también trabajamos. Gracias por ver el video.